El Instituto Universitario de Empresa y Humanismo No es una facultad de Humanidades, ni de Economía y Empresa, no es una escuela de negocios. Es un instituto universitario interdisciplinario humanista centrado en el estudio de la sociedad civil, esa precisamente en la que tienen sentido las empresas y organizaciones diversas y a la que las humanidades tienen la obligación de intentar fecundar con su espíritu. Existen institutos de estudios políticos cuya tarea se cumple generalmente a través de la publicación de investigaciones de carácter teórico y con frecuencia historiográfico. Hay también, aunque pocas, escuelas de formación política que suelen estar organizadas por partidos y escuelas de formación de directivos empresariales. Todas ellas tienen un carácter práctico. La originalidad de nuestro instituto es la de tener una filosofía y un diseño teórico práctico. No puede ser de otro modo si se quiere ser humanista e interdisciplinar. Por eso solemos decir que ejercitamos esta, la interdisciplinaridad, en dimensión horizontal las diversas áreas de conocimiento y vertical el diálogo de ellas con los actores sociales. La teoría de la sociedad y de sus organizaciones no se puede hacer bien si no se tiene contacto con dichos actores. Y entonces se hace pura teoría. Y a su vez, un enfoque puramente práctico puede perfeccionar una sociedad, pero nunca cambiarla o mejorarla de verdad, pues eso no se puede hacer sin el recurso a la fundamentación. Es decir, con frecuencia la teoría política no fundamenta la práctica, con lo cual se queda en el Olimpo, y la práctica es demasiado pragmática y sin fundamentación no se puede cambiar de verdad nada. Un estudio como el que Empresa de Humanismo lleva a cabo se puede encuadrar en el ámbito de lo que se ha llamado clásicamente la gran política. La política con P mayúscula, que observa la sociedad en sus estructuras y en su vivir con la distancia suficiente para poderla conocer de verdad y sin partidismos políticos o económicos. Por eso alguna vez albergué la ilusión de que Empresa de Humanismo tuviera por subtítulo el de Instituto de Estudios Políticos Teórico-Prácticos. En cualquier caso, la idea fundacional iba en esa dirección y se correspondía, a mi modo de ver, muy bien con dos ideas también fundacionales de nuestra universidad, tantas veces repetidas por San José María, como son la atención primordial a lo interdisciplinar y a lo humanístico. Esa atención no puede ejercitarse de modo difuso, sino que necesita un ente que se haga cargo de ella, pues de otro modo se pierde en actuaciones puntuales y buenos deseos. Todas las facultades hacen de cuando en cuando un coloquio interdisciplinar. Hablaba de lo teórico-práctico. El saber en Occidente comienza con dos escuelas, como es sabido. La de Mileto tenía un estilo más práctico-profesional, la pitagórica más bien humanista. Son las dos escuelas con las que empieza el saber en Occidente. Ya pues desde el inicio se dibuja la tensión que aún hoy acecha a la institución universitaria. Ha de formar profesionales o ha de formar humanistas. Las escuelas no juegan, sin embargo, en la antigüedad un papel social relevante, con algunas excepciones. Es la edad media cristiana la que tomará conciencia del papel central del saber para la sociedad y lo demuestra con la creación originalísima de la universidad. Hay que tener en cuenta que sólo la Iglesia supera la universidad en cuanto institución europea que ha conquistado los cinco continentes. Europa es, en los cinco continentes, la Iglesia, el cristianismo y la universidad, en primer término. La esencia de la universidad fue el amor al saber. Su cultivo se llamaba latinamente estudio. Estudiositas significa eso, mirar las cosas con afecto, con amor. Y al ser el amor al logo divino, el fundamento de todo saber, la universidad difundía un espíritu nunca visto hasta entonces a toda la sociedad. Tras el periodo revolucionario de finales del siglo XVIII, es el Estado el que se hace cargo de la universidad, salvo en el mundo anglosajón, y le cambia la orientación. Ahora no se trata de formar y configurar la sociedad cristiana, sino a los ciudadanos del nuevo mundo meramente laico. Aunque se quiera esconder, y en España particularmente mucho, tanto el Estado como la universidad de ella surgida han tocado fondo. La fórmula no funciona. Y entonces parece no quedar más tabla de salvación que mirarse en las universidades anglosajonas, y particularmente en las estadounidenses. En el fondo, el atractivo de ellas está precisamente en su integración en la sociedad civil. Su problema, sin embargo, reside en la concepción progresivamente economicista que en Estados Unidos se tiene de la sociedad civil. Antes de la llegada de estas nuevas tendencias, Empresa y Humanismo tenía claro que el objetivo era contribuir al florecimiento de una nueva sociedad civil, en la que la universidad fecundase con su espíritu a las instituciones, particularmente también las empresas, y a su vez se enriqueciese a través del diálogo con ellas. La relación profesional-empresa-universidad es de gran relevancia, pero no tiene por tarea el generar y mantener ese diálogo, sino el de establecer relaciones profesionales. Se trataba de poner, era lo que pensábamos, en primer plano, de nuevo, el amor al saber y unirle el amor al trabajo, junto al interés central por la persona humana y el decidido propósito de cambiar una sociedad que aunque se considera civil, lo es cada vez menos. Ahora me voy a referir a la excelencia y quiero señalar que es una palabra que respeto aunque no me es simpática. Hay una excelencia que se basa, me decía la profesora Herrero, en el trabajo bien hecho al que se refería Eugenio Dors o el fundador de esta universidad. Esa excelencia me parece bien, pero no es el uso más habitual actualmente. Así es que me refiero a este segundo. Nuestra voluntad no ha sido nunca la de ser excelentes en el sentido actual de la expresión. Queríamos, queremos, simplemente ser dignos. La excelencia se constituye sobre la comparación y los rankings. La dignidad se constituye sobre el servicio. Son dos cosas bien distintas. Y lo paradójico es que quien busca esa excelencia acaba siendo siervo de ella, de lo que hay muchas pruebas actualmente, mientras que la dignidad es siempre señorío. Señorío, he aquí una palabra hoy apenas comprendida en nuestro mundo que al convertir los medios, el dinero, por supuesto siempre necesario, en fines, entroniza al espíritu servil en la cumbre de la sociedad y desconoce por completo la grandeza del espíritu humano. Un aire así es irrespirable para una universidad que merezca tal nombre. Desde los Estados Unidos, país y pueblo por lo demás maravillosos, se impone una universidad, se quiera o no es así, en la que la investigación para obtener resultados, por supuesto también económicos, pasa a ser el centro universitario y la clave fundamental. Ahora bien, eso no tiene nada que ver con la universidad. En ella, en la universidad, se cultiva primaria y centralmente el amor al saber y como consecuencia de él, se investiga. Parece lo mismo, pero es completamente diferente. Lo primero es excelencia, lo segundo, servicio. Empresa de Humanismo pensó que la humildad de servir en la empresa y la universidad engendraban espíritus grandes y nobles, mientras que la experiencia muestra que en la empresa y la universidad las tendencias recientes generan pequeñez y humillación. Por eso, ha sido para el Instituto un precioso regalo el contar desde el primer momento con personas que han comprendido bien ese espíritu. Querría nombrar a tantos, pero no es posible. Algunos sí, para que no parezca abstracto un aniversario. Ha sido mi principal duda al redactar este escrito. Si menciono, dejaré con seguridad a alguien fuera y esto me dolerá mucho. Si no menciono, cómo hay que coger 25 años. Así es que pido perdón de antemano para los que no mencionaré. Alejandro Llano y Tomás Calleja, Agustín González Inciso y Miguel Alfonso Martínez Echavarría, Marina Martínez y Monserrat Terrero, José Luis Carranza y Rafael Potti, Alejo Sison y Felipe Prósper, Claudia Sinaga y Camino González. Nuestros rectores, Alfonso Nieto, Alejandro ya mencionado, José María Bastero y el presente, Ángel José Dómez Montoro, el inolvidable José María Zalvidea, Guido Stein, Ángel Cano, Juan Ignacio Apoita, Alberto Orcajo, Felipe Gómez Payete, José Manuel Morán, Reyes Calderón, Leonardo Polo, Carlos Llano, inolvidable que desde lejos nos ayudó tanto, Jaime Pereira, Iñaki Velaz, Héctor Guiretti, Álvaro Pezoa, Guillermo Garrón, Miquel Bastón, Miquel Bastón, Miquel Bastón, Juan José Arote, Luis Boasave, Ginés Clemente, Carlos Vergera, Leir Uribe Echevarría, María José Pallarés, Cristina Botal, Belén Moncada, Carmen Erro, Raquel Lázaro, Alfredo Cruz, Kurt Spank, Guillermo Garrón, y un largo etcétera. Claudia me mira con terror porque le viene a la cabeza los que me he dejado en el tintero. Y, naturalmente, nuestros dos presidentes, don Luis María Ibarra y don Enrique Sendagorta. Don Luis María, junto con Flora, permanecen inolvidables en nuestra memoria. Nuestro afecto y gratitud hacia ellos son la respuesta lógica a todo lo que nos quisieron y ayudaron. Don Luis María y don Enrique, personalidades bien diferentes, pero con un rasgo común, del que participa también nuestro nuevo presidente, a quien tanto le agradecemos que haya aceptado, don Eduardo Oulier. Ese rasgo común que quisiera resaltar ahora es precisamente su señorío. Fue lo primero que me impactó cuando conocí a Enrique, su inmensa dignidad. No buscaba la imagen, no le importaba la posición, pero tenía y tiene una ilusión asombrosa por todo lo que hace, amaba el trabajo, gozaba aprendiendo. El fundador de nuestra querida universidad decía que había dos tipos de dirigentes, los que mueven golpeando desde atrás y los que se ponen al frente y abren camino. de este último tipo fue Don Luis María y es y ha sido siempre Enrique. Son figuras impagables ante las que el agradecimiento siempre queda corto. Además, es muy difícil encontrar personas que combinen con Enrique la pasión por la empresa con una experiencia política y bancaria, pero sobre todo con una riqueza humana y humanística excepcional. Enrique es ingeniero y empresario, pero lee más y mejores libros que la mayoría de los autotitulados humanistas. Es una de las envidias que le tengo. Me muestra continuamente cuáles son los buenos libros y los recientes y los antiguos. Pinta cuadros excelentes, tiene una pluma estupenda como lo muestran sus libros. Sabe todo de música, de historia, de sus queridos País Vasco y España y, como no, del mar. Un espíritu así, siempre joven, deportista, íntegro, con la mirada siempre en Dios, en su maravillosa familia, María en el centro de ella, en sus numerosísimos amigos y en sus múltiples aficiones, una personalidad así no puede constitutivamente jubilarse. Por eso, en este día de tan gran alegría, por poder ofrecerle una pequeña muestra del reconocimiento y del afecto de todo el Instituto, nuestra gran alegría está también en que va a seguir con nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.